Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a ver la aplicación. Ahora sí. ¿Listo? Entonces voy a compartirles mi pantalla. Perdón el desorden. Entonces en la pantalla, en la pantalla ustedes van a ir, esto ya lo puedo borrar, en la pantalla ustedes van a ir a su navegador favorito, es decir, si es Microsoft Explorer, puede ser Microsoft Explorer. Ah, pero hace tres meses me actualizo. O, ajá, o si quieren ir a Chrome, pues van a Chrome. En este caso, dime. Bueno, le iba a decir algo, es que se me ha hecho un trabajo. Eh, profe, ahorita que es que me actualizaron Microsoft, eh, ¿qué profe? Ah, sí, sí, ya no se llama Microsoft Explorer, sino Microsoft Explorer. Listo, entonces vamos a nuestro navegador favorito. Le damos doble clic. Si nos abre en Google, perfecto. Si no, entonces vamos a buscarlo desde acá arribita. Y vamos a colocar... ¿Luego de una CD? ...pixelard.com Me dice que sí, que no tengo una aplicación asociada para hacer una operación cuando intento hacer APK, ya que en computar hay un truquillo también, Google Play, para descargar el celular sin usarlo. Y yo, ¿cómo es? Yo voy a Google Play del computador y busco una app, ¿no? Y la descarga y le muestra celular, eso ya tiene, ¿no? Disponible. Usted escogió un celular y la va a descargar. Y uno le pregunta, ¿pero cómo apareció esa app de la nada? Bueno, muy bien, muy bien. Gracias, Jonathan, por ese dato. Listo, entonces, aquí ya estamos en la página principal de la aplicación de la que estamos hablando el día de hoy. Aquí ustedes van a ver dos elementos principales. Y son actualizaciones que ha tenido el programa. Pixelard X, Pixelard E. Y pues, bueno, lo mismo que en todas las aplicaciones gratuitas y que son de edición, vamos a tener también cosas que son gratuitas y cosas que no son gratuitas. Aquí mismo dice, editor de fotografías, nueva generación de Pixelard. Pixelard es el favorito número uno, es el editor favorito número uno de fotografía. Y bueno, ahí comienzan a decir que también, pues, otros editores que puede abrir es, o que puede guardar es en Photoshop, en PXD, JPG, PNG, WP, entre otros elementos. Pero no voy a detenerme a leer eso porque necesitamos avanzar. Listo, tenemos dos nuevos editores de fotografías. Selecciona el que más te guste. Vamos a abrir este E y vamos a abrir este X y vamos a revisarlos. Tienen herramientas más inteligentes. Y esas herramientas más inteligentes permiten con un C y eliminar los fondos, permitir un aprendizaje automático, entre otras cosas. También podemos editar nuestras fotos rápidamente a través de, a través de unos elementos bien interesantes, que son aquellos que aparecen en el panel. O podemos crear contenido más fácilmente. ¿Listo? Entonces, de nuevo. Abrimos nuestro navegador favorito. Buscamos pixelart.com e inmediatamente nos abre. Como le coloqué doble L, me aparece así, con lo que más la palabra. ¿Puedes devolverte a lo que ahorita estamos escribiendo? Sí. Gracias. ¿Por qué me dice cuando me meto a P, B, I, R, L, X? Es que me dice, no es seguro, ¿cómo así? Es que la conexión de este sitio web no es segura. ¿Le comparto pantalla? Gracias, aplicación. Bueno. Cuando ya no se haya cargado tu página, dime. ¿Él le comparto pantalla? ¿Quieres compartir tu pantalla? Pues sí, te voy a mostrar el problema, que me dice que sí que no es seguro. A ver. A ver. Se está cargando. Me dice que sí que no es seguro. ¿Están viendo? Sí. Me dice que sí que no es seguro. Espera, ¿por qué ahora está cargando? Se ve algo negro. Ajá. Ah, no, aquí no es, aquí no es, aquí no es. Acá. Que no es seguro. No vemos nada. Ya. ¿Me está cargando? Ok. Es que dice. Ok. Lo mismo que, lo mismo que pasó conmigo. Coloca www, borra eso. www.pi. Pi. P-I. 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 X. ¿Ya? X. L-R. P-I. Sí, nos falta un punto com. Es el... Eso es la tecla que dice punto com. Cargando. ¿De nuevo? A ver, de nuevo. Me dice de nuevo, ya es alertica, que no es seguro. Quítale el triple W. Ah, pues... ¿Ya? ¿Listo? ¿Pero abrir? Prefiero usar la aplicación admittable. ¡Ay, gracias, Ana! ¡Listo! ¡Uy! ¿De seguro? No, eso no... Ok, listo, no te preocupes, te deja que cargue. Lo que pasa es que esto aparece cuando hay... Espérenme. ¿También le aparece? Cuando no tienes un... ¿Un qué? Un antivirus... ¿Pero por qué te aparece esto? Un antivirus, pues... Bien actualizado. Eso vale plata, profesor, eso vale plata. Eso me pique dinero para actualizar. Yo es que no, eso no debería ser gratuito. Voy. ¿Por qué te lo cambia a PIRLX? Búscalo en Google, porfa. PIX LR. PIX LR. En Google. ¡Vámonos! Listo, ya te digo qué vamos a hacer, ¿da, no? No, lo escribiste mal. La X, ¿pa, en dónde está la R? Y la R... La escribiste mal. No. Escúchame, Jonathan. Bórralo. Ahí está, ahí está. Aquí abajito. Ahí. Dale, espérame. Dale click aquí. ¿Está solo? ¿Dónde? Aquí. Ahí vamos. Ah, ya. Se suena, ¿no? Y listo. Ahí ya vas a estar adentro. Ok. Bueno. ¿Está cargando? Ah, ¿está cargando? ¿Está cargando? Sí. Bueno. Voy a detener tu... 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 Con participación. Profe, yo desde que tú dijiste que lo buscáramos, estoy que yo lo busco y eso me aparece cargando y cargando y cargando y cargando y cargando y nada que me deja entrar. Es pesadito, pero no. ¿Sabes qué? Ciérralo. Ciérralo y miremos aquí. Entonces, solamente se los voy a presentar por el momento. Voy a abrir PixLR E. Y solamente se los voy a presentar por el momento porque ya son las 12 y 25. Ya no alcanzamos. Cuando entran muchas personas a una aplicación, también se pone lento, 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 lento. Bueno. Voy a presentárselas desde acá. Entonces, pilas. Estas herramientas son muy parecidas, muy, muy, muy parecidas a la que nosotros ya conocemos. Parece recortar, aparece pues también como seleccionar una sola parte, parece arreglar el contraste, parece agregar texto, agregar capas, agregar elementos como gráficos. Quitar con esta flechita de acá que está así con estrellitas, se le quita el fondo, entre otras cosas. Igual, en 8 días vamos a ver esto con mayor detalle. Acá miren, en esta parte del color se pueden editar las fotos. Podemos, podemos aclararlas, podemos hacer varias, varias, varias cosas que necesitan. Agregarles filtros, agregarles colores, entre otras cosas. A través de este puntico y de la selección de estos elementos. Aquí podemos agregar contenido, acaba de aparecer error. Aquí podemos agregar contenido. Y podemos hacer también edición de fotografía o para colocar otras capas. Bueno chicos, bueno, les pido disculpas por no presentarles bien bien el programa. Creo que está fallando directamente el programa ahí. Profe, a mí ya me cargó. Ya te cargó. A mí también me acaba de cargar en Google Chrome. Pero bueno chicos, vamos a dejarlos hoy hasta aquí. Vamos a dejar hoy hasta aquí la clase porque ya son las 2 y 27. Dios me los bendiga y los guarde. Nos vemos el martes en ortografía. Chao. Chao profe. Chao profe, gracias por la clase. Chao profe.